Música Porque resulta que lo que están haciendo es precisamente formar el corazón de los jóvenes, de nuestros jóvenes en la cultura de la paz Técnicamente es un reto, artísticamente es una belleza emocionalmente es una inspiración y personalmente una necesidad Va con todo el corazón, siéntanse orgullosos de formar parte de este montaje Música Ha sido un gran reto para los alumnos Feliz Estoy muy emocionada Y nervioso Y pues me siento muy feliz de estar aquí Espero que no se la pierdan Muy contento de estar compartiendo este lugar con mis compañeros Bastante agradecido con la Universidad Panamericana de poder estar en una producción de este calibre Estoy muy muy feliz y emocionada Hemos visto ese crecimiento Y esto va a ser una probadita muy padre ¡Sale paz! ¡Sale paz! ¡Góvenes! ¡Solo un niño, señor! ¡Uno paz! ¡Siganme! Todos mis compañeros son muy buenos y sé que lo vamos a lograr. Que nos está retando a todos. Estoy ansiosa por ver el resultado ya en el día de la presentación. Es ver todos nuestros sueños materializados. Hemos tenido grandes retos, pero al mismo tiempo hemos tenido grandes satisfacciones como la que tenemos hoy. Esto ya se viene y se viene con todo, le estamos metiendo mucho corazón. Los invito a todos a venir a este show increíble. Mi expectativa es altísima. Esto es un reto para mí. Que se corra la voz porque estos chicos merecen ser vistos. Y hoy que fue la alfombra roja, bueno, ha sido un pequeño ejemplo de esa magia y nos hicieron vibrar, nos pusieron la piel chinita a todos y bueno, pues agradecerles a todos ellos y ojalá que mucha gente lo pueda disfrutar. De la final. De la final. CC por Antarctica Films Argentina